Bienvenidos a la Expo Programa Emprendedor. Antes de dar por inaugurado este evento, esta edición número 35 del Programa Emprendedor, les quisiera hacer una pregunta, una pregunta muy parecida a los mensajes que nos acaban de dar Yolanda y Beatriz. ¿Quién de ustedes me puede decir qué tienen en común compañías como Disney, compañías como Amazon, como Apple, como Hewlett Packard? Si les pregunto a ustedes, uno por uno, muchos probablemente me van a decir, esas compañías son multinacionales, son compañías con cientos de miles de empleados, son compañías que venden billones de dólares al año, son compañías que tienen oficinas por todo el mundo. Pero yo les diría que para mí lo más importante que tienen en común esas compañías fue que todas ellas, hace muchos años, arrancaron como un proyecto, como un sueño en común entre dos o tres o cuatro amigos, que probablemente en la cochera de alguno de ellos se juntaron y se atrevieron a soñar. Y lo más importante es que no solamente se atrevieron a soñar, se atrevieron a ejecutar y llevar a cabo ese sueño, a convertirlas en empresas que el día de hoy permiten tener empleo y bienestar a tanta gente. Yolanda y Beatriz lo mencionaron, México necesita historias así. El día de hoy, yo los veo a ustedes, y veo 281 alumnos, veo 78 empresas ¿Quién de ustedes se va a atrever a convertir su proyecto en una empresa? Que no se quede solamente en la calificación, en la convivencia, en el proyecto, en el sueño. ¿Quién de ustedes se va a atrever al día de mañana convertir su proyecto en una empresa que le va a brindar empleo a tanta gente y bienestar a nuestro país que tanto lo necesita? Los felicito y me enorgullece ver todo el esfuerzo que han hecho para llegar a estar presentes aquí el día de hoy. Pero quiero invitarlos, quiero retarlos a que no se quede aquí, sino que sean 78 empresas futuras, que sean 78 casos de éxito y que sea un bienestar para nuestro país que tanto lo necesita. Ustedes tienen aquí en la Universidad de Regiomontana una plataforma para actuar, para colaborar, aprovechenla. Tienen acceso a programas de gobierno, tienen acceso a la riqueza intelectual de sus compañeros. No la dejen pasar, no la desperdicien. Y con eso damos por inaugurada esta expo. Les deseo la mejor de la suerte y muchas gracias. 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 Gracias.